pedir tu opinión, Paco. Hace unos momentos nos planteabas cómo es que en República Dominicana siempre te aseguraron que no le perdonaban a los mexicanos que nuestros presidentes se arrodillaran ante Washington. Y bueno, pues ayer eso quedó exhibido como una falacia en cuanto al gobierno ahora del presidente López Obrador, porque arriesgando obviamente algún tipo de, pues vamos, de situación directa con el presidente Biden, el presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa mañanera, nadie le preguntó, él cerró su conferencia de prensa mañanera diciendo que pues estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo a Trump, esto de tratar de bloquearlo ante, pues vamos, las elecciones en 2024 acá en los Estados Unidos. Es un tema muy controvertido, la verdad es que tiene 34 acusaciones formales, por lo menos que ha hecho Trump, ¿no? Pero estas declaraciones simple y sencillamente demuestran que él no le sirve a nadie, ¿no? Dice, bueno, yo ofrezco mi humilde opinión, no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Trump, arriesgándose a que tenga una mala opinión de Biden, pero ya no, evidentemente no arrodillándose como otros presidentes y lo hicieron ante Washington. Sí, mira Toño, es bien interesante eso, que por primera vez alguien no solo no se arrodilla, sino que es capaz de sacar temas de agenda y adelantarse para influir en Estados Unidos, y que es el primer presidente, el primero, que verdaderamente sí puede por la dignidad y por el apoyo, por el gran apoyo, no digo apoyo, por el gran apoyo que tiene en la comunidad mexicana en Estados Unidos, no solo aquí en México, mira, porque eso sí contaría, pero lo que cuenta mucho es la dignidad con la que lo ven los mexicanos en Estados Unidos, lo vimos ahora que fue Fox, es incapaz de pararse en un escenario abierto, tuvo que ir a un escenario cerrado, y aún así lo fueron a cuestionar, lo fueron a confrontar a Vicente Fox, cuando hemos visto eso en las visitas de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, es decir, lo ven como un presidente digno, y como lo que debe ser, te digo, no hay que regatear, si algún día tenemos que criticar algo, a veces lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con eso, porque debía tener, por ejemplo, una agenda cabildera en el Senado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero lo que hay que reconocerle es que es un hombre que sabe meterse, que sabe hacer las cosas, y que de política internacional o geopolítica, como dicen, nos da una vuelta y la mitad de otra, y le salimos debiendo, y todavía no podemos entender a López Obrador, pero lo hace. Así es, así es, ese es como está ocurriendo en estos momentos. Ya para...